¿Qué pasa cuando escapa de un infarto luego que ve su recibo de consumo de electricidad? ¿Dónde acudir? ¿Qué hacer cuando definitivamente lo que le facturaron este mes es el doble o casi el triple de lo que le facturaron el mes pasado? Nos acompaña esta mañana en nuestra casa Gustavo Ortega Campos del Instituto Nacional de Defensa de los Consumidores con quien vamos a conversar justamente sobre cómo efectuar un reclamo, dónde hacerlo y sobre todo de qué manera dar seguimiento a este tema para que no vuelva a ocurrir. Buenos días Gustavo. Buenos días Mario, mucho gusto. Sí, realmente este es un tema muy interesante ya que como Instituto Nacional de Defensa del Consumidor nuestra acción diaria y nuestra razón de ser es capacitar a las personas, consumidores y usuarias sobre los diferentes procedimientos de acceso a reclamo para las empresas públicas y privadas. Correctamente dijiste usted realmente que energía es un tema muy interesante ya que normalmente la mayor parte de nuestro reclamo en la institución es energía. Porque realmente ¿qué pasa? Y te voy a decir lo que hace normalmente una persona. Llega el recibo de luz a su casa, lo que hace nada más es ver cuánto salió de luz. Pero dice, ¿cómo es posible? Si el mes pasado yo consumí 150 kilowatts o 200 kilowatts y me salieron una facturación de dinero de mi Córdoba. Pero ahorita me salió de 3 mil y estoy en desacuerdo realmente, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenés que hacer? Primero, revisar, hacer tu recibo en mano. En el recibo, en la parte superior derecha, aparece lo que se llama fecha de dimisión y fecha de vencimiento. Eso es lo importante que tiene que ver el usuario, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque la norma dice que después de la fecha de vencimiento uno no puede aplicar su reclamo. Porque se le denomina extemporáneo, ¿correcto? Por ejemplo, esta factura se vencía el 13 de abril del 2017. Entonces, vos puedes poner tu reclamo el mismo día. Normalmente así te dan 15 días para tu reclamo. Porque la factura te debo a tu casa de habitación el 24 de marzo. Te dan 15 días para que vos tengas, si estás en desacuerdo de ese recibo, de hacer tu reclamo a la institución Dignorte y Dizur. Normalmente vos la puedes hacer en cualquier sucursal de Dignorte. ¿Verdad? Donde vos tienes que llegar. ¿Qué te quedan de ser el primero? Te vas donde la muchacha de atención al cliente y le decís, mire señorita, vengo a reclamar el mes de junio, de julio, que estamos en julio, ya que siento, veo de que mi incremento no es correcto, mi consumo es incorrecto. Inmediatamente la muchacha que está de atención al cliente te acepta el reclamo y la empresa tiene 5 días para darte respuesta sobre ese primer reclamo. Eso se llama primera instancia. ¿Será que se cumplen en la mayor parte del tiempo esos 5 días? Porque conocemos de algunos casos de los cuales la persona llega a la sucursal de Dignorte y Dizur, efectúa su reclamo, le van a enviar una revisión, entonces esa cuadrilla de revisión pasa hasta dos semanas y nunca llega a la casa. Le invitamos al amigo televidente o amiga televidente que haya tenido una experiencia positiva o negativa en el tema del reclamo, que marque por favor al 2222-7808 para que también expresen su opinión, porque Gustavo es un 50%, el otro 50% son nuestros amigos televidentes. Mira, eso que me acabas de preguntar es interesante. La persona llega a interponer el reclamo y la empresa, como te decía, tiene 5 días para darte respuesta. Si al sexto día la empresa no te da una respuesta, se le da la facultad de que está a favor del usuario. ¿Sí? Ahora, pero qué pasa si, y quiero explicarles, cuando esos 5 días pasan y al sexto día no llega el recibo y uno llega a retirar lo que le llaman la primera instancia, tenés que firmar el recibido, pero tenés que ponerle la fecha en que recibiste el documento. ¿Por qué? ¿Qué pasa? A veces vos llegas a traerlo el sexto día o séptimo día que no te ha llegado, pero te aplican como que fue entregado en el tercer día. A la hora que vos haces, el otro procedimiento te dice, no, espérese, espérese, fue entregado en tiempo y forma. No, vos tenés que firmar el día que tendrían esa situación. Hay una comunicación telefónica, firmado Gustavo, Acción 10 en la mañana, buenos días. Hola, buenos días. ¿Aló? Le estamos escuchando, buenos días. Buenos días. Me refiero al compañero que está hablando sobre lo de la energía. Sí. Yo fui a reclamar hace como unos 3 meses. Sí. Ahí al, 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 y nada, no sé cómo es, cómo es, este, INE, yo fui a reclamar. El recibido me salió por 1.300 y resto. Sí. Y luego de eso, me lo detuvieron 15 días. Me salió, este, el consumo mínimo, yo vivo solita, solo tengo un televisor, el que estoy aquí, y dos, tres bujillas que no las utilizo en la noche, solo una. Claro. ¿Verdad? Y luego de eso, de que pasaron 15 días, me dijeron que no había mala lectura, que todo estaba correcto. Y tuve que pagar 1.368 Córdoba. ¿Dónde usted vive, señora? En Batahola Norte, casa número 639. Mi nombre es María Félix Medina Rodríguez. Gracias, María Félix, por contarnos su experiencia, que no fue nada grata, ¿verdad? Esperar 15 días y luego la enviar a pagar, eso que usted dice que no consumía. El procedimiento es el siguiente. Sí. Primera instancia, 5 días para que te dé respuesta al Norte y al Sur. Vos estás en desacuerdo con esa respuesta, vos como usuario tenés 5 días para interponer ante la misma institución lo que se le daba segunda instancia, ¿correcto? O sea, y esa tiene, la institución tiene 15 días para darte respuesta, ¿verdad? Si es positiva, si es positiva, no se sigue el procedimiento. Si es negativo, es lo que dice la doña María Félix. Tenés, después que te entregaron la segunda instancia, tenés 15 días hábiles para ir a la empresa que es el ente regulador, INE. INE tiene 20 días, que es lo que dice la norma, para entregarte respuesta sobre esa petición que estás haciendo. Hay algunos mensajes de texto, Gustavo, que también quiero compartirlo con vos y con la teleaudiencia. Buenos días, en San José de Bocay el servicio de luz es inestable. Se va y se viene a cada rato. Y cada mes es más caro. Nos llaman desde esa zona de nuestro país, San José de Bocay. Hay otras. ¿Es correcto que se le aplique interés por hacer un acuerdo de pago? Una vez cancelado, dicho acuerdo, ¿le cobran aún ese interés? Que por favor responda el invitado. Dos cosas. Nosotros tenemos presencia como Instituto Nacional de Defensa del Consumidor en San José de Bocay y en Ayapa, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa? En esa zona todavía es una empresa independiente la que te da energía, ¿verdad? No es el norte y sur. Todavía no ha llegado a ese lugar la interconexión. Entonces, nosotros hemos visitado San José de Bocay y hemos dado y hemos visitado y nos hemos reunido con esa empresa junto con INE y se está avanzando sobre el tema del alto consumo en San José de Bocay. Sobre el tema del interés, eso está estipulado en la ley, donde te dicen que si voy a hacer un arreglo de pago y tienes una fecha de pago, por ejemplo, te la ponen el 20 de cada mes y uno paga el 21 de 22, se aplica un interés sobre el arreglo que estás haciendo. Pero nosotros queremos seguir con el procedimiento. ¿Qué está pasando aquí? Las personas, y tiene razón insistir con la señora María Félix, ¿qué está pasando? Y eso es un tema que nosotros estamos revisando con el ente del Ecuador INE. No puede ser que lo que está diciendo la señora, que le creemos que solo tiene dos bujías y una cosa, y varios, poco el otro doméstico, no le pueden cobrar 1.300 o 1.400 de energía. Ella tiene que solicitar una revisión. Claro, claro, claro. Es que lo que pasa es que la norma dice que cuando va a hacer la segunda, la segunda instancia de INE, tiene que ir a una cuadrilla a tu casa, a asesorarse realmente de que tu medio esté correcto, a revisar si realmente lo de los medio que tienes en tu casa de habitación está con corte, está acorde con lo que te están cobrando, pero que está pasando en algunos casos, y tiene razón la ciudadanía, Norte y Sur no lo hace, lo hace de oficio, o sea, ¿qué significa de oficio? Que no va a tu casa, y te ponen en la carta y te dicen, fuimos a tu casa de habitación y estaba cerrada, y nunca llegaron. Entonces, ¿qué pasa también? Cuando llegas a INE, que es el ente regulador, te dice, todo está bien, su consumo está correcto, va a pagar lo que dice Norte y Sur. Nosotros necesitamos a las personas que realmente hagan su crecimiento de reclamos, pero que vayan a la instrucción del INE para apoyarnos, porque nosotros hacemos nuestra gestión también por el lado, porque ellos están haciendo la parte administrativa, nosotros hacemos la otra parte de ayudar al consumidor en el tema de la energía. Hay una llamada telefónica, 8 con 16 minutos, Acción 10 en la mañana, buenos días. Buenos días, yo llamaba para mentir a esta persona que está en línea desde lo que la he consumido. Sí, díganos. Que definitivamente no es cierto que ayuden a la persona. Yo tuve un caso de un problema de luz, y que ellos hablan de las instancias correspondientes y me decían, yo fui todas las instancias, a mí me hicieron un corte de luz en mi casa cuando yo tenía las primeras instancias. La primera instancia fue, duró tres meses para que dieran la resolución a favor de ellos, porque ni siquiera vinieron a infeccionar y a revisar nada. Pasé en la segunda instancia, fui a moverme con la ley del consejo, que no hicieron nada con un compañero, Gustavo Ortizán, que es un verdadero foco y falso. Que no ayudan a la gente. Entonces, todas las veces que tenía yo cita en el lugar correspondiente, él a mí siempre me dejaba sola. O sea, que era una pérdida de tiempo. A ver, yo adaptara a la ley del consumidor a cinco cordos cada copia, según para ayudas para ellos. Y teléfono, gastadera de celular, teléfono y todo eso. Y resulta que ahí siempre, de todos modos, siempre él tenía alguna cosa importante que hacer y a mí me dejaba absolutamente sola. ¿Tiene el nombre de ese compañero del INDEC que no la acompañaba en este proceso? ¿El nombre? En la televisión en línea. El mismo compañero que está ahí, por eso que hay que hacer ese programa, la verdad, si yo miro a esa persona, pues la verdad me crema que veo a esa persona porque realmente es una persona negligente y pública que no hace nada con la pública. Bueno, si nos regala por favor su nombre para que él establezca un proceso de revisión de los trámites que acompañaron. Definitivamente yo no utilicen nada. Bueno. ¿Cómo se llama? ¿Perdón? A lo interno, a lo interno va a concedernos esa información. Bueno, cuando se está en un medio tan abierto como este, es lógico que a veces se susciten ciertas críticas constructivas. Siempre tratamos de buscar el lado positivo de cada experiencia y vamos a continuar hablando un poco de este proceso de reclamos y sobre todo recomendando a la población para tratar de que hagan efectivos sus reclamos. Yo no quiero justificar nada. Claro. De lo que te quiero decir yo, que realmente del 100% de los casos que hayan a la institución, que estoy hablando de todo lo que nosotros hacemos allá, nosotros resolvemos el 80%. Hay 20% que no resolvemos. Claro. Porque ahí tiene la responsabilidad la institución. Puede ser que este caso sea igual, pues, pero me gustaría que la señora, pues como decía por interno, diera el teléfono, el número de ella y hablemos. Pero aquí lo importante de esto es lo siguiente, miren, es que se sigue el proceso de reclamo. No se queden con el recibo que está alterado. ¿Qué pasa en ese sentido? Y es que si el recibo dice 1.300 y usted lo paga, posteriormente se le mantiene ese 1.300. ¿Por qué? Porque se asuma el norte y el sur, que este es tu consumo. No, uno tiene que reclamar, hacer el proceso correcto. Pero ¿qué está pasando también? Bien. Como el proceso es largo, que estoy explicando, que son como mes y medio para que estén respuestas en un recibo, ya te llegó el recibo que viene. Te llega agosto. Y agosto también te sale alterado. ¿Qué significa? Que vuelve el usuario, tiene que hacer el usuario el mismo procedimiento. ¿Correcto? Entonces, aquí tenemos que ver es que la empresa de Norte y Sur y INE tienen que hacerlo correcto. ¿En qué digo? Que en el momento que en la segunda instancia tienen que hacer la revisión de la vivienda, que vaya a la vivienda, ¿verdad? Y que esté consciente el consumidor que llegó a Norte y Sur y revisó. Y que le demuestre en ese momento de Norte y Sur que ese consumo estaba alcohado. ¿Correcto? Lo mismo les corresponde a INE, porque INE también tiene la obligación que cuando se le llega un reclamo, ya sea en la revisión de la factura o en la apelación, tienen que ir también las cuadrillas de INE a revisar realmente que el consumo que la persona está diciendo no es correcto o incorrecto.